Los transformamos en alas Estamos en la punta de la montaña, es muy alta Y ahora nos animamos a despegar ¿Sí? ¿Estás preparada? Sí, vamos Volamos, sí volamos Y ahora bajamos Vamos tocando el aire con nuestras manos ¡Hey! 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 Otra ¡Hey! 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 Para un lado Para el otro Voy bajando las manos a los codos Hago dos y dos Dos y dos Ahora uno y uno Uno y uno Uno y uno Uno y uno Sube esto los brazos Dejo caer el tronco Y me relajo Dos y uno y uno Dos y tres Uno y dos Tres y cuatro Uno y dos Tres y cuatro Uno y dos Tres y cuatro Uno y uno y dos Tres y cuatro Uno y dos Tres y cuatro 1, 2, 3, 4 Hey 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 Hanno Hey 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 lo metemos dentro de la panza vamos vamos ahora voy llevando las manos a los codos y hago dos de cada lado ahora uno y uno uno y uno los codos bien para atrás cuando vamos de cada lado ahora voy soltando los brazos lo voy dejando caer llevando mi cabeza a las rodillas voy bajando bajando dale tranquilo suelto los brazos y ahora subo subo despacito subo me incorporo me voy a lo voy a lo voy a la lo voy a OM 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 Bien Vamos otra vez OM 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 DO